saludos alumnas alumnos soy el profesor gastón guzmán gonzález sean todos bienvenidos al inicio de este curso en salud pública semestre agosto diciembre los estaré acompañando a lo largo de la asignatura sobre el desarrollo de los temas a tratar como también estaremos interactuando en el aula en el aula virtual sobre los temas del contenido sobre todo responderé también sus dudas comentarios que surjan a lo largo del curso a través de los medios de la plataforma como también es el correo institucional y espero colaborar con ustedes en lo mejor que sea posible a través de mi experiencia como soy químico farmacéutico cuento con la maestría en salud pública y he tenido la grata experiencia de trabajar en el área de salud sobre todo medicina impartiendo clases químico farmacéutico biólogo ingeniería y el área de enfermería sin más que decir sean bienvenidos y siéntanse orgullosos de ser estudiantes y futuros profesionistas de ciencias de la salud es un área muy gratificante en donde nuestra experiencia y nuestra actualización es indispensable para la mejora continua de la salud de los individuos como también el desarrollo de la sociedad sin más que decir bienvenidos y mucho éxito jóvenes cuídense mucho